Segundo tiempo, buen dentista te digo, me parece que tienes... ¿Qué sabes? No, pero si no tiene una dentadura espectacular. Quiere volver a ser internacional. Sí, lo dice. El remate de Calderón, Mochini, gol. ¡Gol! ¡La tinta, la tinta, la tinta! José Luis Calderón, como para ponerle pimienta a los 22 segundos de esta segunda etapa bombazo del goleador. Estudiantes 1, talleres de escalada 0, 5 de diferencia. Le digo algo, los arqueros tienen que tener algunas cosas que ya vienen de inferiores. Mochini es un buen arquero, pero fíjense, en vez de poner el cuerpo detrás de la pelota la quise llevar tomándola desde el costado. La pelota le pica y se le mete adentro. El error garrafal del arquero, acierto de Calderón. La pelota pico muy mal. Ahora sí, Mati. Sí, ojalo. ¡Verdad! 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 Verón y Capria. Otra vez, ahora le pusieron dos. Mirá, Welter. Lo que hizo Arsenal el otro día. El centro de Capria. Y ahí está, la piseaba, gol. ¡Gol de Estudiantes! Gol de Pincha, gol de Pincha, gol de Pincha. Me parece que Diego Capria, un hombre de talleres en contra. Diego Capria, en definitiva, pone el segundo gol de Estudiantes. Y la alegría para el Coco. El centro de Rubén. Y ahí Coco Capria empujándola, poniendo el 2 a 0 a los 10 del segundo tiempo. Y el abrazo de los hermanos. Y Coco, que tiene una alegría que no entra en su cuerpo. Encontramos los mejores jugadores de Estudiantes. Verón y Calderón. Verón es el tibó de Estudiantes. Capria, en una jugada que había iniciado otra vez la brisita. Se prepara también Soria en Estudiantes. La tiene Aguilar. El remate de Capria, gol. ¡Gol! ¡Gol de Pincha, gol 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 de Pincha! Y en el mago, Rubén Capria. A los 22, Aguilar se la dejó bollando. Entró como pidiendo piso y le pegó un turbazo. Tremendo que Moschini nada pudo hacer. Resignación en talleres. Un golazo a los 22, el tercero de Pincha. Golazo de Capria desde el suelo, Aguilar.